Tanto camino recorrido en la línea del tiempo, tantas palabras y sonidos para el universo Tantos pasos, tanta ira, risas y lamento, y me ven raro porque no soy el artista del momento Pero vengo a decirles que mi momento es siempre, siempre que llueva fuerte, siempre solta presente Siempre mis hijos sonrientes, tranquilos siempre, pues de resto todos se paran firme siempre que estoy frente Porque yo, si soy el rapero de tu rapero, ni tan underground, ni tan farandulero O si lo hagámosle un foro al género entero y preguntemos que sintieron la primera vez que me vieron y oyeron Y tu criticón por computadora, sabes cuantas caras se arrugan cuando entró un palbona Sabes cuantos cuerpos por una canción levantaron del coma, cuantos shows son sin playback en show de más de una hora No pediré que no opines, pues cada clic tuyo contribuye a mis miles Voy, pasen adelante y vacile, disculpen si molesta que todo flow lo domine No me vendo endógeno enojado, ando por ahí aislado y adormecido, he sido dominado por mais Se hace sencillo de cualquier manera y mantengo el legado en borrachera del maestro Sohai Más real que yo no hay papi, si un día estoy molesto y a los minutos estoy happy Entonces porque un día no puedo decirte puta y al otro día decirte que te amo tan dulce como un kaki Siento temor por tus tímpanos, Germán pide perdón cada vez que Gona desafinó Gona dice que es el papá de algunos que pueden parecerse a mí pero ninguno suena como yo Oh no, odio al alimento que engrandece el miedo en una moto Odio que mis sonidos se comparen con tontos, odio hasta la tecnología un poco Pues perdí muchos momentos tratando de tomarle una foto Y si algún día dije que me vacilaba caminar la calle con zapatos rotos No significa que sería para siempre porque significa no en la frase sobró Vivo pensando que ser feliz es ser tú, respetando al otro Por ende merezco respeto, tú discúlpame si me equivoco No pediré que no opines, pues cada clic cuyo contribuye a mis viles Pasen adelante y pasen, le guíen disculpen si molesta que todo flow no gobine No pediré que no opines, pues cada clic cuyo contribuye a mis viles Pasen adelante y pasen, le guíen disculpen si molesta que todo flow no gobine Ay yo, es el GONANES de la 1 negro, el quinto trago, y TANATOX, la dosis Aja TANATOX, la dosis 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 TANATOX, la dosis